Y luego voy a ir endulzando un poco la historia. Yo voy a hacer una canción de Ilegales que se llama Me Sueltan Mañana y va dedicada a todos los chivatos y a los payahones. Me sueltan mañana, saldré a la calle, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana voy a sentirme bien, pero sé de algún chivato que va a tener que correr. Me sueltan mañana, respiraré libre, la luz de la calle, Cervo está esperando. Cuando llegue mañana voy a pasarlo bien, pero sé de algún chivato que va a tener que correr. Me sueltan mañana, no puedo dormirme, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana se va a pasarlo bien, pero sé de algún chivato que va a tener que correr. Me sueltan mañana, 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 Gracias.